¡Suscríbete! Próxima pregunta ¿Cuántos ¿Cuántos jinetes Tiene un equipo de polo? A. Seis jinetes B. Cuatro jinetes Seis ¡No! Cuatro jinetes Le toca a mi amigo Nelson Nelson, te toca a ti porque ella falló Ah, sí, perdóname Tú hiciste porque él falló Ok, los dos iguales Ok Nelson y Adalis ¿Qué objeto le da al superhéroe Linterna Verde a su poder? Nelson ¿No? No te lo sabes No Un anillo Seguimos mañana Gracias por haber estado con nosotros Vamos a una pausa Venimos rápido ¿En Puerto Rico? Ana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!